Este encuentro será un acto de celebración y de reafirmación de la huasquería y de las tradiciones como patrimonio inmaterial. Una placa como recordatorio de la artesanía en Huasca Huasquería como patrimonio cultural inmaterial. Estamos honrados de recibirla en nuestra condición de institución tradicionalista más antigua del país y de América Latina. Esta declaración de la huasquería como patrimonio inmaterial, ustedes saben que la payada ya fue declarada en el 2015, es patrimonio inmaterial del Uruguay y del Mercosur. Y el pericón, seguramente antes del fin de año, también ya se va a cumplir la declaratoria. La Comisión debe desarrollar una tarea de seguimiento, de trabajo, de contacto permanente con la comunidad, con la comunidad de artistas artesanos, con la comunidad de distintos actores que se vinculan con el patrimonio inmaterial. Lo más importante que puedo transmitirle hoy es la alegría que tiene toda la organización de Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, de estar trabajando hoy aquí, una vez más, en el área del patrimonio inmaterial, de enorme importancia para lo que es la tradición misma. Así como otros países tienen una edad del hierro y una edad del bronce, y hay una edad de piedra, aquí, en este confín del mundo, al sur del sur, podríamos decir que nosotros tuvimos como punto fundacional una edad del cuero. De cuero se hacían los camastros, de cuero se hacían hasta las mesas, de cuero era la ropa, así que a los huasqueros felicitaciones, a los que conservan las tradiciones, felicitaciones, y bueno, disfrutemos el día que nos acompaña.